Nuevas configuraciones en COD Mobile Disparar más rápido Actualmente cuando utilizamos el botón del ADS el arma hace la animación de apuntar y luego inicia a disparar Esto puede representar una desventaja ya que existen algunos trucos para disparar más rápido utilizando el botón de la mira y tocando seguidamente el botón de disparo El truco consiste en tocar el botón de la mira y seguido tocar el botón de disparo para hacerlo de la forma contraria Primero tocar el botón de disparo y de forma seguida tocar el botón de la mira De esta manera logramos que nuestra arma inicie a disparar desde el primer segundo a diferencia de las armas de los enemigos que utilizan el ADS ya que cuando utilizan el ADS primero tienen que esperar a que su arma apunte y luego dispara y esto puede representar una ventaja de hasta 5 balas o más dependiendo de la cadencia del arma que se esté utilizando Esta nueva configuración la vamos a encontrar en el apartado básico al final de la columna derecha se llama apuntar y disparar con un toque viene desactivada por defecto así que yo les recomiendo activarla para que tengan el beneficio de esta nueva configuración Al tener esta configuración activada si utilizamos el ADS el botón de apuntar y disparar vemos que el arma empieza a disparar desde el primer segundo desde que tocamos el botón ya no hay necesidad de esperar hasta que el arma termine de apuntar para que luego inicie a disparar aquí les dejo una comparación de esta configuración activada y desactivada para que ustedes noten la diferencia que hay esta configuración no afecta a las armas de disparo único como los snipers los tiradores y las escopetas de un tiro solo afecta a las armas automáticas ya sean de ráfagas o de disparo continuo temblor de la cámara este es un efecto realista que quieren añadir al juego para que los disparos sean más realistas y hagan estremecer el cuerpo de nuestro personaje y esto se ve reflejado en ese temblor que notamos en la cámara esta configuración la podemos activar o desactivar ya que simplemente es para aquellas personas que busquen más inmersión en el juego las configuraciones están en el apartado básico justo debajo de las opciones de activar y desactivar mi recomendación es que desactiven todas estas configuraciones las de disparar apuntando o las de disparar de cadera todas déjenlas en cero esta configuración simplemente es un apartado visual que no aporta nada de ventaja en el juego al contrario esto les puede generar una desventaja ya que algunas personas se pueden marear y otras personas pueden sentir que sus armas tienen más retroceso de lo normal por el temblor de la cámara saturación y color esa nueva configuración que implementaron la encontramos en el apartado de sonido y gráficos al ingresar vemos un botón amarillo que dice personalizar color tienen que tener en cuenta que esta configuración solo se puede activar para los dispositivos que puedan colocar los gráficos medios o superiores de lo contrario no van a poder utilizar esta configuración dentro de esta configuración nos encontramos con este panel que tiene diferentes colores que podemos utilizar como filtros podemos aumentar o disminuir la opacidad del filtro y también podemos jugar con la saturación del juego disminuir o aumentar la saturación para que los colores se vean más brillantes o más compactos también podemos manejar el brillo para que el juego se vea oscuro o se vea muy brillante esta configuración también es una configuración estética ya que no brinda ninguna ventaja o desventaja por otra parte si les puede ocasionar un poco de lag o de tirones porque requiere un poco más del rendimiento de su dispositivo precisamente por ese motivo no está disponible para los dispositivos de gama baja estela de la bala esta nueva configuración es para que en los gráficos bajos también se vean la estela de las balas como están viendo en el ejemplo quedan unas líneas blancas que nos dicen cuál fue la trayectoria de esa bala básicamente es un efecto visual que no estaba disponible en la calidad gráfica baja para activar esta opción vamos a las configuraciones básicas y al final de la columna izquierda vamos a encontrar la opción de efecto de estela de bala aquí podemos activar o desactivar esta opción desde la perspectiva del jugador que dispara es básicamente imperceptible esta opción no se nota ni cuando está activada ni cuando está desactivada lo más probable es que nos ayude a encontrar más fácil a los enemigos que nos estén disparando ya que al ver la estela de los disparos enemigos podríamos ubicar más fácil a ese jugador que nos está atacando y bueno parceros si la información les gustó o les pareció útil les agradezco que dejen un like que dejen un comentario y que se suscriban si aún no lo han hecho aquí les estaré dejando otros vídeos recomendados y sin nada más que agregar mil gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!